La pobre niña indefensa cae arriba y cae abajo Los peligros no le cesan sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie, no, no Los amigos se ven escasos, la gente buena se va, se va Huyéndole al tigueraje Miren que es lo que sucede, quizás usted pensó que era más incómodo Pero fíjese por ejemplo las casas que son por aquí, eso le buscamos la vuelta Yo sé que es un momento difícil, pero, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y este hombre de aquí, este hombre de aquí es dueño de toda la casa Ahí está el callejón que hay otro, parte de atrás Más callejones Sí, eso es respaldo Por lo que hemos troteado demasiado, más esto No, lo que pasa es, primero usted va a ver porque ya usted llegó al barrio Le vamos a mostrar todo, yo voy a hablar con él ahora para que él le muestre Pero aquí usted me encuentra lo que usted está buscando Y más en este momento que es tan difícil para usted Sí, estoy en un momento muy difícil para mí y para todos los Ulloa Los Ulloa la estamos pasando, los Ulloa la estamos pasando muy mal en estos momentos Ay, está en un momento difícil de su vida Sí, los Ulloa Ay, lo siento ¿Y qué es lo que necesita el señor? Mira, voy a hablar con este hombre ahora Tú me estás alquilando una casa Y me estás pasando por un momento difícil Andamos con una casa para venir a un muerto Entonces, le dije, vamos para el barrio Lo vi, me voy a hablar con mi sushi Pero vengo a hablar con el hombre, que tú sabes que el hombre es Hombre, 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 pero tú estás volviéndolo, como un favor ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Con qué hombre que tú vas a hablar? ¿Con el dueño? Conmigo es que tú tienes que hablar Conmigo, no tienes que hablar con ningún hombre ¿Qué es lo que le pasa? Dígame Yo quiero velar un tío mío que murió Ay, Dios mío, una tía que murió Ay, se murió la tía Bueno, el dueño... ¿Pero de qué tú estás llorando, muchacha? No, para apoyarlo ¡Guau! ¿Ah, por ahí con el combo agrandado? Sí, sí ¿Todo, trae su grito y todo? Todo, todo Bueno, quiero velar una tía mía que murió Quiero que sea una casa confortable Ya que es la primera vez que ella se muere Ay, Dios mío Es la primera vez que ella se muere Pero déjalo en la funeraria, entonces, y usted lo quiere tan cómodo No, lo que pasa es que la funeraria me está cobrando mucho dinero ¿Y cuánto le está cobrando a esa funeraria? Me están cobrando 25 mil pesos sin el café y sin las galletitas Ay, Dios mío, Padre Amado, pero es un robo Sí, pero eso es lo que están cobrando por ahí casi siempre hasta por ese promedio Yo siento que con ese precio la funeraria me está matando Sí, lo está haciendo Déjeme hablar con el hombre, pausa Espérate, espérate, espérate Déjame negociar que esto nos va a beneficiar a ambos Pero mire, yo tengo una casa confortable Sí Nosotros producimos galletitas de generación, de generación Mi familia, somos expertos en galletitas y café ¿Ustedes son galletólogos? Galleteros, galletólogos Esa vaina ajena, tú no sabes qué es lo que hace eso Pero ¿qué tiene que ver? Porque yo pago mi cuarto Esa casa la tengo alquilada yo Muy bien, entonces, ¿en 22 horas qué se lo estaban haciendo? En 25 Ay, en 25, Padre Amado, cójalo en 19 ¿Eh? Cójalo en 19 Esa vaina ajena, acuérdate que tú me has alquilado Tú serás loco, eh, hazme el favor Te voy a dar algo, te voy a dar algo, cállate Ah, no, pues si 19 Me gusta Esta muela que yo le dije que no iba a traer a ella a su casa Claro, somos familia Me gusta 19 mil, ¿verdad? Sí, sí 19 mil, entonces, lo que hacemos, ya yo voy a buscar dinero Y traiga el muerto Traiga esa tía, hombre Sí, para que me le morir Yo nunca había llorado tanto, una pérdida Te voy a dar un 1% A un 1, a un 1 Está bien, está bien Ven acá, ven acá, ven acá Te voy a dar el 5% Está bien, está bien, chévere Confío en ti Bien Tú sabes que yo soy una tumba Pues yo sé que Yo es que, mira esta boca, de esta boca no sale palabra Pero, pero para nada Confío en ti Chévere Tenemos nuestro negocio, give me five Un palo, un palo Un palo, un palo Hay que preparar la casa No, no, no Pero usted va a matar a esa pobre nana Pero es todos los días, todos los días, todos los días Es inventada, tú sabes que ellas son pilonitas Wow Mira, yo le tengo noticias frescas No, si no me, digo no, no Yo le tengo noticias frescas Fresca Fresca del horno Si usted sabe que yo le debo 700 pesos ahí en tu almacro No, no, no Por la información ¿Cómo vas a darlo? Le doy la información y no le debo ¿Eh? Le doy la información y no le debo No, hay que depender la información A usted que le conviene A usted que le conviene A ver si vale los 700 Eh, la batatúa Ajá Va a alquilar la casa suya Oh, oh, oh No, no, no No le debo los 700 No me debo Ok ¿Cómo que va a alquilar la casa? Sí, viene una gente aquí Ella tiene casa para tal alquilar Eso le dije yo Y la casa es mía Por eso le dije yo Lo primero que yo le dije es que sobre mi cadáver le alquilaba esa casa. Bien dicho, bien dicho. ¿Usted sabe que yo soy suyo? Yo creo en ti porque tú eres hablador. Y yo creo en ti. Vosotros no eres hablador. Pero ella no puede alquilar esa casa porque esta casa es mía. No, pero tampoco se ponga así porque usted se altera de cualquier cosa. No, no, no se altera, no. Mi casa no la puede alquilar. Nadie sabe cómo yo mi casa la alquilí en Nueva York. ¿Cómo usted la consiguió? Clorando tarjetas y falsificando documentos. Pues... ¿O tú crees que fue trabajando en una catoria, seriamente? Y usted lo dice ahí como que, como que usted... ¿Tú crees que fue una catoria y yo trabajando seriamente? ¿Qué pude comprar todo lo que tengo aquí? ¿Pero eso es lo que usted se riega? Pues robando Nueva York que yo la conseguí. ¡Majado! Engañando gente que yo la conseguí. ¿Y él lo oye a usted desde que ella le habla al oído y una vez se vuelve un desriente? ¿A usted le gusta la patatúa? ¡No! No, respeto. Llámala. ¿Patatúa? Que me entregue mi casa. ¿Patatúa? Mi casa no puede ser campanado, que yo no conozco. Gente que yo ni he depurado. Mira, ven acá, ven acá. Ay, 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 Dios mío, esta perdida. Espérate, espérate. Mi amor, estoy ensayando. Yo tengo la lágrima honda. Tengo que empezar a llamarla. De este baje va a ver que me vas a... ¡Dile! Pero yo no sé... ¡Háblale lo que yo dije! Y traje aquí. ¿Y quién diablo le fue a ese hombre con ese chisme de que tú le quieres alquilar la casa? Diablo, pero ¿qué habladores son por aquí? Mira, boca a la boca. No, mira, que te muera tú ahí mismo si fui yo. Ven, ven, que el hombre quiere hablar contigo. Mi querido President of the Army. Él que estaba regado ahora mismo. ¡Quítate, no te interpone entre nosotros! ¿Tú quieres hacer esta relación? ¿Usted ve lo que yo le digo? Tampoco con mucha sombra, ¿eh? Tengo un cliente que quiere alquilar mi hogar. Hogar que yo pago con mi dinero. Me dijeron que estás alquilando la casa de que pa' una casa de cita. ¡No! No quiero prostitución. Eso lo tienes tú aquí adentro, allá atrás. Primero, si no vas a piado. Espérese, espérese. Me gusta piado. Espérese, güey. Me junto a pagar. Súbeme el porcentaje pa' ayudarte. El hombre está regado. Te voy a poner un 8%. Que sean 10, que sean 10. ¡10! ¡Mira! ¡Batata! ¡Pero Dios mío! ¡Demasiado batata! Ahora, yo le voy a decir algo. ¡Ay, dame jalea! Yo le voy a decir algo a usted. Si en el fondo usted ve la causa por la que esa muchacha va a hacer eso. Dejé con duele. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Es un familiar que ella tiene? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Es un familiar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en la casa de papo? Agugudada. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en la casa de papo? Agugudada. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¡Reflojame, flójame, flójame! ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu casa? ¿Eh? En tu casa. Yo lo sé porque yo la pago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Pero ahí va! ¡No! ¡No te vas a dañar la vaina! ¡Ay! Vamos a cuadrar, el hombre no ha llegado, pero vamos a cuadrar el diablo. Porque usted habla de lo suyo y de lo tuyo, nadie ha hablado de los míos. Y yo fui que coger el negocio, yo fui que traje el hombre. Muy sencillamente es simbólico. ¡Mire Cojollo! ¡No me dobló! ¡Eres simbólico del diablo! ¡No está bien! ¡Te puede de una vez mi cuerpo! ¡Mira, llame el hombre, que venga! ¡Llame el hombre! ¡No está bien, pero de lo tuyo yo le voy a dar entonces a él! ¿Y por qué de lo mismo? ¿Un 5%? ¡Muéltelo! ¡Míralo como me mira! ¡Diablo! ¡Tú estás mirando con ganas! ¡Déjame llamarlo! ¡Mire! ¡Cálculate ahí cuatro velas, dos velos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, tía tan buena que era! ¡Ay! 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 ¡Ya no tienen que llorar! ¡No tienen que llorar! ¡No tienen que alquilar! ¡Si quieres, puedes revivir! ¡Lo que tú quieras! ¡Ya, ya, ya! ¡Y tú me dijiste que era un solo muerto! ¿Qué pasó? ¡Sí, es! ¡No! ¡Este es Juan Cruz y este no se está! ¡El negocio! ¡No me viste que era un solo muerto! ¡No, no! ¡Ey me muñe una voz por el precio! ¡Ell no está muy lejos! ¡Diablo! ¡Ell es el que va a pasar! ¡Ah! ¡El negocio no va! ¿Eh? ¿Cómo que no va? ¡El negocio no va! ¡El negocio no va! Primero fue que ella me rompió el presupuesto. Ella no estaba pautada para morirse hoy. ¿Tú me entiendes? Ya es un gasto adicional. ¡El negocio no va! ¡Ya no va! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Aquí hay una inversión ya de la que no! ¡Con el negocio no! ¡Aquí se ha ayudado! ¡Mira! ¡Yo tuve que beber agua con mi carbonato! ¡No! Ya hay un tiempo consumido, que ella ha consumido un tiempo aquí. ¡Claro! ¿Y si el negocio no va? Tenemos... ¿Cuánto tiempo ella tiene? ¡Que ella tiene veinte minutos! ¡Son veinte minutos sin respirar! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Porque no le entregan venchilla! ¡Por lo menos un 20% de lo que acordamos! ¡Pero ve, 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 ve... Espérense. Espérense. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. No se me la lleven que yo la cojo cariño. Aguanta, aguanta. Yo te traigo de la maldita calle de allá adelante. Llévatela. Hablo con ella. Hablo con este. Hacemos todo. Tú quieres decirme por qué cojollos el negocio no va. El negocio no va porque conseguí otra gente que me va a alquilar su casa para hacer velorio más barato. ¿Quién? Venga, venga, tráiganme el puerto que aquí va a ser velorio. ¡Ven, Rondamacia! ¡Ven, Rondamacia! ¡Ven, Rondamacia, venga! ¡Ven, Rda! ¡Ven, Rda, Venga! ¡Ven, Rondamacia! ¡Ahíгrebro, míjame el puerto! ¡Ven, Ronde, Rondamacia! ¡La caja, veílame! ¡ capacitor mía! ¡Carna 더! Barrio adentro barrio mío...